El Mano Dios y hermanas, paz y bien, con ustedes, Fray José María Guerrero. En este subprograma, La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido en la filiación divina. Hoy viernes, hermanos y hermanas, tenemos nuestra media hora santa, nuestra media hora de adoración, nuestra media hora con Jesús. Jesús, Jesús, el camino, Jesús, la verdad, Jesús, la vida, Jesús, aquel que nos alimenta con su cuerpo y su sangre para comunicarnos su misma vida divina. Jesús nos alimenta con su cuerpo, con su sangre, para comunicarnos su misma vida divina. Como dice hermosamente Juan 6, 57, así como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, el que me coma vivirá por mí. El que me coma vivirá por mí. Vivimos por Jesús, hermanos y hermanas, lo recibimos en la Santa Eucaristía. Transformémonos en aquel que recibimos. Transformémonos en aquel que recibimos. Transformémonos en aquel que recibimos. Lo recibimos en su cuerpo, lo recibimos en su sangre, en la Santísima Eucaristía. Eucaristía. Démonos prisa. Aceleremos la historia. No hay tiempo para perder el tiempo. Queremos en este siglo XXI dar un gran salto cualitativo, hermanos y hermanas, en nuestra Iglesia, en nuestra sociedad dominicana. Un pueblo que reproduzca la santidad de Dios, el amor de Dios, la compasión de Dios, la ternura de Dios. Seamos como Dios. Sean santos. Porque nuestro Padre Dios es santo. La Biblia ilumina tu vida. Hoy tenemos a Juan 14. Juan 14, 19. Dice el texto sagrado. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero vosotros sí me veréis, porque yo vivo y también vosotros viviréis. Dentro de poco el mundo ya no me verá. Jesús será crucificado. Jesús será sepultado. Y el mundo ya no lo verá. Vino y cumplió su misión. Pero aquellos que viven en el Espíritu sí lo verán. Jesús es el viviente. Nosotros seguimos viendo a Jesús. pero para verlo tenemos que tener fe. Fe en Él. Comentábamos su presencia real. Confesamos. Creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, de tu poder, de tu divinidad. Creo en ti. Te adoro. Vemos a Jesús, hermanos y hermanas, en la Eucaristía. Vemos a Jesús en los pobres, en el mendigo, en el forastero, en el huérfano. Vemos a Jesús. Pero para verlo, repito, tenemos que tener fe, esperanza, amor. Dentro de poco el mundo ya no me verá. El mundo tampoco hoy ve a Jesús. La Eucaristía, un pedazo de pan, un poco de vino, pero ahí no está Dios. Dios no existe. Dios ha muerto. Así proclama Nietzsche. A Dios, esta frase, Dios ha muerto. Pero Dios está vivo, hermanos y hermanas. Dios está vivo. Pero vosotros sí me veréis. Vosotros sí me veréis. Porque yo vivo y también vosotros viviréis. Hermanos y hermanas, se trata de una vida en el Espíritu. De un nuevo nacimiento. Hay que nacer de nuevo para ver a Jesús. Hay que tener el Espíritu Santo para ver a Jesús. Si no tenemos el Espíritu Santo, estamos muertos y no vamos a ver a Jesús. Pero si tenemos el Espíritu Santo, estaremos vivos y sí veremos a Jesús. Y lo vamos a ver tal y como Él es. Y nos vamos a transformar en Él porque Él vive. Y nosotros vivimos porque tenemos su Espíritu. Él vive y nosotros vivimos con Él porque tenemos su Espíritu. El Espíritu Santo que lo vivificó. El Espíritu Santo que descendió sobre Él en forma de paloma y fue consagrado por el Padre como Mesías, como Redentor y Salvador de la humanidad. Ese Espíritu Santo habita en nosotros y nos hace exclamar y nos hace exclamar lo más íntimo del Hijo, Abba. Y nosotros creemos en Él y lo vemos porque Él está vivo y nosotros estamos vivos con Él porque tenemos su mismo Espíritu. Vemos a Jesús porque Él está vivo y nosotros vivimos con Él porque tenemos su Espíritu. Danos, oh Padre Santo, el Espíritu de tu Hijo que clama en nosotros, Abba. Danos, Padre Santo, el Espíritu de tu Hijo para que vivamos con Él y para Él y como Él porque tenemos su Espíritu. Y teniendo el Espíritu de Jesús, hermanos, hermanas, lo descubrimos, lo encontramos donde Él está. Está en la Eucaristía, en su Santísimo Cuerpo. Está en la Eucaristía, en su Santísima Sangre. Está en los pobres, en el mendigo, en el enfermo. Allí está Jesús. Y en este momento está con nosotros, hermanos, hermanas. Y por eso lo adoramos con el corazón de su Madre y lo hacemos en Espíritu y en verdad. diciendo Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu dignidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu amor, en la plenitud en la plenitud de tu amor, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la plenitud en la plenitud de tu amor, en la plenitud en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Decíamos hermanos, hermanas, en la plenitud de tu amor, que sólo teniendo el Espíritu Santo descubrimos a Jesús donde Él vive, seguimos a Jesús y nos adoramos. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús, en espíritu y en verdad. Ven Espíritu Santo, desciende. Ven Espíritu Santo, desciende. ven Espíritu Santo, desciende. Ilumínanos. Danos la conciencia de la vaga. ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, desciende. Danos la conciencia del abajado. Ven Espíritu Santo, desciende, desciende. Haznos testigos de la verdad y de la filiación del abajado. Ven Espíritu Santo, desciende. danos la conciencia del abajado que pronunce en nosotros lo más íntimo del Hijo. Padre, ven Espíritu Santo, desciende. danos la conciencia del abajado. Padre, ven Espíritu Santo, desciende. ven Espíritu Santo, desciende. Danos la conciencia. ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, desciende. ven Espíritu Santo, desciende. danos la conciencia del abajado. ven Espíritu Santo, desciende. ven Espíritu Santo, 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 Santo desciende, danos la conciencia de la verdad, danos la conciencia filial para que descubramos a Jesús donde Él está y vivamos como Él vivió. Ven Espíritu Santo, desciende, danos la conciencia filial, la conciencia. Ven Espíritu Santo, desciende, danos la conciencia de la verdad, ven Espíritu Santo, desciende, ven Espíritu Santo, desciende, ven Espíritu Santo, desciende, ven Espíritu Santo, desciende, danos la conciencia de la verdad, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres de todas las mujeres, bendito es el fruto de tu gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, amado eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa en el árbol eterno, te suplicamos por intercesión de la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cara del evidente, el vino que tú sabes hace falta, tú que vives y reinas por los cielos, amén. Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Gracias. 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 Amén. Amén.